Los hijos de tutas, asquerosamente pegados, asquerosamente pegados. Yo subí una imagen que la gente comentó muchísimo. Los aires vaginales. Sí, los aires vaginales. ¿Por qué es que a la mujer le da vergüenza si ya nosotros sabemos que no son flatos, en serio? Y muchas, muchas, muchas mujeres dijeron eso, que le da una gran vergüenza el asunto. Es vergonzoso, dice Fernández Hay, dice, fue a Robert Gordi RD que puse esto en broma. Tranquila, mami, yo sé que ese sonido lo hizo tu popola. No fue, dije, que te tiraste un peo. ¿Tú entiendes? ¿Por qué es que a la mujer, en serio, Eri? Yo creo que eso pasa de la vergüenza cuando es una pareja que no es ya muy habitual. No hay confianza. Cuando no hay confianza. Cuando no hay tanta confianza, que es una salida de hoy, casual, pero ya cuando tienen 10 años. Mangando. Por donde quiera. Eso tiene que ver con, las mujeres son muy vergonzosas. Entonces, creen que con esta acción, tú te vas a desencantar con una mujer. Pero no, pero eso es aire, eso no es nada malo. No, que cuando coge aire también, hay que sacarle, parar. Claro. ¿Qué es lo correcto? ¿Qué se puede hacer, Eri? Hay que botarle un anillo para que bote un poco. Sí, sí. No, porque mientras el aire está ahí, hay un pequeño desajuste. No, 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 mientras el aire está ahí, el sonido siempre va a estar. ¿Por qué? Porque tú estás comprimiendo ese aire, tú estás puyando ese aire más para adentro. Entonces, lo que hay que detener, el acto, el hombre debe de retirarse. Ella se para y cambia de posición y ya. Vuelven a lo normal. O si no haces los masajitos en el área vulván afuera, así, bótalo, Silvestre. Uno, dos, bótalo, Silvestre, bótalo. A ver, a ver, mujeres, le da vergüenza cuando cogen aire en algunas posiciones. ¿Tiene que ver el abanico o el aire acondicionado con esto, Ari, tú que eres mujer? No, tiene que ver netamente con la posición que tú tengas. Las posiciones. Sí, la posición que tú tengas. Es una posición donde puede haber una entrada de aire hacia la vagina antes de tú introducir tus penes. Ya cuando el aire está ahí, suena. Exacto. Ahora cuando recorresé. Algunas mujeres comentaron, Eric, que eso es cuando el hombre no llena bien la cavidad vaginal. No, necesariamente. Que lo tiene chiquito. También, alguna vez. No, se justifican. Yo creo que también puede ser que eso sea un efecto como tipo bebé, que después que se comen su comidita. Sí. Botan gase. Botan gase. 971-9830. Mujeres, ¿por qué le avergüenzan esos aires vaginales? Buenos días. Buenos días. Buenos días. Buenos días. Hola. ¿Cómo está, hermano? Todo bien, gracias a Dios. Hermano, ¿te ha pasado a ti? Cuenta. Sí, a mí me ha pasado. Yo tenía uno de ahí, de Santiago. Yo soy de aquí, de la Vega. Ah, ok. Y hay mujeres. ¿Que hay mujeres qué? No se oye bien. No se oye bien. No se oye bien. No se oye, amigo. Buenos días. Buen día, buen día, buen día. Hola. Realmente, la mujer al principio se siente medio avergonzada. Porque en cierta posición específicamente es pobre. Y ya, yo creo. Pero después, es una picadera de peor que no estaba hasta luego. Pronto, pronto. Ey, 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 ey. Tira por WhatsApp ahí Metro también. 971-9830. Buenos días. Hola. Hello. Buenos días. Hola. Cuenta ese episodio para ti. Ese sonido. No, ahora, realmente te puedo decir que si me ha sucedido, pero en ningún momento me ha dado vergüenza. Pero, te podría decir en el caso de las mujeres, de que es posible que te te vergüences por la intimidad en la que se encuentra. ¿Por la qué? Porque si tú te vas a analizar, ahí como mujer me puede confirmar, que te ha sucedido, ejemplo, estando acostada, o tú haciendo oficio, algo, delante de tu pareja. Y si te dicen, otro dice, ¿y qué tú quieres comer o no? O sea, lo toman como si nada. Pero cuando es en intimidad, ya uno, como por la situación en la que tú te encuentras, te da como algo de vergüenza. Sí, mi amor. Pero, yo te entiendo, pero tú te refieres a los gases normales intestinales. Exacto. Estamos hablando de los gases vaginales, o sea, del aire que se coge en la vagina cuando tú estás en una posición sexual. Y en pleno acto. Y en pleno acto. El intestino delante y abajo. Claro. Eso es lo normal, son las posiciones que se toman. A ti no te sofoca eso, ¿verdad que no? No, eso no. ¿Qué tú haces entonces? Tú te paras, sacas tu aire, o coges un nuevo aire. No, no, que siguen traigo aire. ¿Qué es lo que pasa? Que siguen traigo aire. Ah, oíste lo que ella dijo. Que siga entrando aire. Ella no le para. Hay mujeres que se sienten vulvarables. Eh, vulvarables. Y la cosa suena. Buenos días, los hijos de tuta. Hola. Que dicen que el hombre no llena. O es mecha corte, eso es mentira. Yo soy bien dotado. Y he estado. La marra. La mujer. Y se le llena también de aire. Y sienten vergüenza. La primera vez que pasó, sentía vergüenza que ella pensaba que era, que era flaudilencia, como dicen, pero no. Flaudilencia. Eso es, como dijo Ari, eso es las posiciones y esas cosas. Claro, flaudilencia. Y algunos también vulgares en el post pudieron, eh, mira, el Negra Bella 29 dice, por pene chiquito, es que cogen aire. Oye lo que dijo eso. Y sin embargo, otro muchacho dijo, no, esos son que son de miembros de Asomua. Tampoco. Mentira. Nada que ver. Ya, al final del tema, voy a decir por ti. Realmente, lo que asusta y le da vergüenza a la mujer es el sonido tan grande. Ay, Dios mío. Sí, oye, parece un dromonita platicando. Buenos días. Buenos días, hijo de tuta. Cuente. Eso depende de la posición hoy día. Ah, ok. Sí, cuando tú la tienes en cuadrúpelos, ya tú sabes, ahí es que mayormente sucede eso. En cuadrúpelos. Eso cuando no hay, no se acicalan primero y tú la tienes en Ford. Es verdad, en esa posición es que más frecuente. Es la más frecuente. Eso cuando ya no se ha afectado, en cuadrúpelos. Eso mismo, cuando no te acicalaste, entonces estás en Ford. Buenos días, buenos días. Bendiciones para todo el elenco que esté en esa cabina ahí. Thank you. Un día estaba yo con una chica y estaban en una posición ahí. Entonces, los gemidos de ella, junto con el sonido que hace cuando entra aire. Imagínate eso, que sonaba de que... ¡Ah! ¡Espera! ¡Puere! Pero tú hiciste un beat con ella ahí. ¡Ute muerto! ¡Ven acá! ¡Hola, buenos días! ¡Hola! ¡Bit by Bajineo! ¡Bit by Bajineo! ¡Bit by Bajineo! ¡Hola! No es el beat by Rafael. ¡Hola! ¡Hola! ¡Buen día! ¡Hola! ¡Gordi! ¿Quién fue el que ocurrió ese tema? ¿A quién más? ¡Ah! O sea... ¿A quién más? ¿A el caballo? ¡Al champolín colorado! Yo dije que yo... publiqué ayer una imagen en modo oscura de una chica y un joven que el tipo la está consolando y decían ¡Tranquila, mami! Yo sé que ese sonido no fue tu... Lo hizo tu popola, no tu trasero. Tranquila, tú. Sí. No, oye, yo te lo pregunto porque yo voy a salir de la casa con la baña aquí al lado y pongo a los hijos de puta porque es una rutina mía toda la mañana. Sí. Gracias. Y ni bien escucho esto, este tema. Este tema. Pero es tu esposa. Le sirvió el sombrero a la doña. Ella es tu esposa o qué? ¿Y ella qué dice? ¿Ha sonado? No, no, la doña mi abuela. ¡Ah! Ay, doña, perdón. Ay, doña. Ella está ahí, ella está ahí contigo. No, yo ya salió. Yo te lo metí para llamarlo. Concholes. ¿Y qué dijo ella? Pero ven a cambiar el diablo. Y que es lo que tú oyes. Tiene que avisarnos antes para nosotros cambiar el sentido del tema. Ven con nosotros. Hasta. Suena mi abuela. Es lo que tú vas con ella ahí. Suena vagina. Suena vagina. Es la rotrería. Ay, Dios mío, la doña. 8 o 22 minutos, tira por el WhatsApp metro ahí. La huepa, que es lo que dicen. Todo bien. Oye, al principio por la falta de confianza, porque después ya cuando hay confianza, ellas saben que uno está claro que eso es directamente aire que ya cogen en la vagina, pero también cogen tanta confianza que te tiran uno directamente por la otra vez. Exactamente. Ey, 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 ey. Por el camino vecinal. Sí, ya que estamos sonidos. ¿Qué es eso? Es el número 2 ahí ya. No, eso haciendo el 2 metro. Eso es un inodoro. No, no, no. Pero el primero que tú pusiste, ¿cómo? Es aire. No, no, esos son flatos, que es distinto. No, 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 ya eso son... Búscate aire vaginal, ¿cómo suena eso? Eso son los acompañados, metro. Aire en la vagina, sí, claro. Es que suenan parecidos. No, maestro. ¿Y cómo suena? En seco, no. Un aire en seco. Es diferente. Suena como... Espérate, espérate, espérate. Ay, 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 ay. Suena como un kit sobremodulado. Ey. Ey. Y tú vas ampliando. Tú vas ampliando. Sí. Tú quieres duro. Ey, ey, ey. Ey, ey, ey. Ey, ey, ey. Ey, ey, ey. No tengo que estar sonando nada ahí. ¿Qué es lo que usted está tocando? Porque el piano, ey. Buen día, buen día. Bendiciones para todos ustedes. Amén, gracias. En esta gran mañana. Gracias. Tiene muchos que ver con la posición, pero más tiene que ver con sacarlo demasiado. Si es grande y lo sacan demasiado, pasa. Es decir, si es pequeño, pasa siempre. Porque con sacarlo un poquito se sale. Puede ser, puede ser. Puede ser. Claro que tú lo sacas tanto. No importa que sea grande o pequeño, mi amor. Es, puede, eso sucede cuando tú lo retiras y vuelve y empuja, porque ya el aire está comprimido y tiene que tener una zona de escape para donde salir. ¿Por dónde va a salir? Por la misma abertura y suena. Es cubrido. Eso veo de que dicen que cuando el hombre me echa corta, es mentira. Porque mientras más lejos vive el hombre, más grande se camina y más aire coge y más suena. Esa vuelta. Viene de análisis. Dice que él tiene una retroecabadora. Él va haciendo ese camino ya tú sabes. Hay de todo, la uña de suyo. Juan Caterpila. O ese sonido, ¿será que las calles vaginales están llenas de hoyos ahí abajo? Saludos, saludos. Ari, busca por ahí. Me parece que también, aparte de la posición, tiene que ver con que la mujer moja mucho. O sea, humedece mucho. Ari. Y no es lubricación. Mucha lubricación. Come mucha lubricación. ¿Ya tú quieres saber? Bueno, pues vamos allá, vamos a ver, ¿por qué suceden estos aires? Estos fenómenos son unos fenómenos. Fenómenos paranormales. Atmosféricos de la vagina. Su nombre correcto son gases vaginales. Gases vaginales. Sí, gases vaginales. Entonces, ¿por qué sucede? ¿O es anormal? No es anormal. Es totalmente normal. Y sucede porque se encuentra aire atrapado en la cavidad vaginal. A su vez, la postura, como te mencionaba yo, la posición en la que tú tengas a esa mujer, el ritmo del entra y sale. En el ejercicio, durante el sexo, pueden crear gases vaginales y se generan dentro. Y para salir, ¿por dónde tiene que salir? Ese aire atrapado que queda en tu vagina se expulsa mediante gases vaginales. Es una vagina fructoleña, es la de aire. Otra razón por la que sucede, maestro, es porque las paredes vaginales están bastante húmedas. O sea, hay lubricación adecuada. La humedad, entonces, forma una especie de sello entre ambas paredes apretándote el pene y cuando tú entras y sacas, ¡pum! Ya, yo tengo una amiguita que tan pobre, tan pobre, que lo que tiene es ceto vaginal. ¡El diablo! ¿No tiene paredes vaginales? Sí, a eso. Esa es la razón. No tiene que ver absolutamente nada con el tamaño del pene, ni nada, ni con el grosor. Y si a usted, señorita joven, digo, señorita no, si a usted, doña o dama que nos esté escuchando, le sucede esto, no sienta vergüenza, no sienta pena. ¡Oh, claro! Dígale, ay, espérate, mi amor, te para de ahí, saca tu vaina y otra vez, vamos. Y usted, humana, si se le sale un flato, nari, para que se vaya y punto. ¡Eh, eh, eh! No, es que somos humanos, señores. Además, cuando hay amor de abajo, no más te gusta. Somos humanos, por eso mismo, Ari, somos humanos, no puerco. ¡Ja, ja, 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 ja! Gracias. 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 Gracias.